Nos encontramos en la Junta Receptora 011, donde exactamente a las 6 de la tarde con 5 minutos realizó el cierre, esto después de que el último votante realizó su derecho al voto. Durante lo que fue el transcurso de la tarde, realizamos un recorrido por los diferentes municipios donde se pudo observar la gran afluencia de la población ejerciendo este derecho. Y en esta Junta Receptora de Votos, según palabras de la coordinadora de este centro de votación, albergan un poco más de 1.500 personas que vinieron a ejercer ese derecho hoy. Bueno, en este CV 011, que corresponde al Instituto Público Rosendo López, tenemos 5 Juntas Receptoras de Votos, cada una, en las 5 Juntas Receptoras de Votos tenemos 1.545 votantes en el padrón activo, fotográfico, y 3.45 en el padrón pasivo. Aperturamos a las 6 en punto, donde cada Junta Receptora de Votos iba a constituir la J.R.B. Y luego, pues, se dio apertura a las 7 de la mañana para todos los votantes del barrio 19 de Julio, barrio Gaspar y barrio Obrero. ¿A qué hora cerraron? Cerramos a las 6.05 pm, cuando ya no había ningún votante en la fila, solo los que estaban en la J.R.B. 101, 102, 103, 104 y 105. Y una vez ya ellos depositaron su voto, luego se retiraron, y ahora estamos en el proceso de escrutinio y la calificación del voto para los diferentes partidos políticos de Nicaragua. Posterior al conteo de las boletas de cada Junta Receptora de Votos, el material será trasladado al Centro de Cómputo Departamental. Con cámara de Eickson Martínez, en el departamento de Rivas, Sicto Carmona, Multinoticias.